Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy voy a ir al bosque con mi perro, sinceramente es un paseo que se va a hacer muy a menudo y me gustaría ir para enseñaros un poquito que hay que llevarse de normal, depende también el paseo, pero lo básico y los beneficios que tiene llevar a nuestro perro al bosque, porque aunque no lo creáis tiene bastantes. Así que comencemos! Voy a empezar llevándome estos snacks que son opcionales y voy a utilizar esta mochila para meter todo, después también llevarnos agua para viajes largos como el de hoy que voy a estar unas dos horas fuera de casa o así y hace calor estos días de verano porque es todo grave en verano Este cuenquito que se puede abrir, perfecto para que el perro también beba y también llevarme el móvil. Así es como estaría lista para ir al bosque por fin y ato al perro y esta vez la voy a llevar sin arnés, solo del collar Bueno, me llevo mis llaves de casa para poder entrar cuando vuelva, un poco obvio pero bueno Y una vez en la calle ya voy a llevar al perro al pipicar Como veis a ella la había desatado y nada, se iba entreteniendo No podía esperarse a llegar al pipicar, pero bueno, yo avance igualmente y me espero ya que entre Esto lo suelo hacer la mayoría de veces para evitar que la perrita orine por fuera en la calle y así no hace falta que me lleve botellas ni nada, ya que no ensucia el suelo y demás Solo llevo para bolsas, por si acaso Finalmente ya nos vamos de paseo y aquí lo que hago es que ya llamo al perro Aunque se queda un poquito flipando esta vez, no sé por qué, pero no pasa nada Y ya nos vamos para el bosque, que me queda unos cuantos minutos de mi casa Después de ya llevar bastante rato caminando, una hora o así, decidí pararme en esta loma Que la conocí ahí desde hace tiempo y es donde suelo venir Ya que muchas veces pues vengo por aquí, ya que es un sitio que me gusta Y nada, me siento a descansar un poco mientras que mi perra latana va dando vueltas Y ahora lo que iba a hacer es servirnos agua, ya que era verano cuando grabé esto Y hacía bastante calorcito Saco su plato y procedo a echarle agua Ahí la pobre se piensa que ya había echado Pero como entendréis que el perro chupe la botella, no es muy higiénico Así que le está diciendo que no bebiera de la botella Así que nada, le echo agüita Como veis tiene bastante pintaza después de un día de calor Y bueno, el agua para llevarla al bosque es bastante importante y más días de calor Era bastante tarde, me esperé a que no hiciera tanto calor, pero igualmente hace calor Así que os aconsejo llevaros agua, ya que muchas veces tienen sed y tenemos que poner las manos Y hacer cosas raras para que beban agua y esto os va a facilitar la vida Y bueno, ahí yo ya había bebido Ahora sí, los beneficios del bosque El principal beneficio del bosque, que yo noto en mi perra, que poco se habla Es el desgaste de las uñas Al caminar en superficies duras, los perros suelen desgastar muchísimo las uñas Y yo básicamente no se las corto Otro beneficio sería que están bastante estimulados al nivel de los sentidos Y eso hace que desgaste, por ejemplo, mucho el olfato Yendo tras de un rastro o oliendo olores de otros animales El olfato lo suelen desgastar bastante Al igual que la oída Están mucho tiempo atentos por si escuchan otro animal, persona, otro perro También gastan el sentido gusto probando palos, orinas de otros perros Si se encuentran un animal muerto, son capaces de probarlo La vista también, observan cosas Si algún pájaro se mueve, al oírlo se giran Y después se fijan con la mirada O lo intentan enfocar Incluso el tacto O sea, pisan nuevas texturas Que antes no han pisado Como yo que sé Guijarros Piedras Subidas empinadas Hierba Hojas Pinaza Y todo esto desgasta la energía mental Que es muchísimo mejor desgastar la mental Que la energía corporal Ya que la energía corporal la pueden gastar Unos 30 minutos de ejercicio intenso Y cuando ya han descansado Están otra vez con ganas de querer correr y todo eso En cambio con la mental no pasa esto Con la mental les gasta la energía mental Y se quedan el resto del día mucho más tranquilos Aquí no sé si lo ve alguien pero hay un saltamontes Muy camuflado Yo lo vi de reojo pero apenas se ve Y nada, son cosas que me hace gracia Así que quien lo haya visto que lo ponga en comentarios Y ahora es hora de volver a casa Ya que llevaba bastante tiempo fuera Y no quiero que ningún familiar se preocupe por mí Así que decidí ya bajar por esta bajada Que no se ve pero es bastante empinada Con cuidado Y finalmente conseguí bajarla Y bueno aquí me hizo gracia que vi un pinito plantado Que alguien lo plantaría y le puso un palo Y nada, me hizo gracia Y lo quería enseñar Ya está Cosas mías Aquí quise hacer un poco de cardio con mi perra Pero salió mal Efectivamente me caí Porque me resbale El suelo por donde iba era bastante arenoso Y no sé que hice pero me caí Vale Por suerte no me hice daño Nada, unos cuantos rasguños que es normal Ya que el suelo está y no hay piedras Pero... Voy a llevar más cuidado la próxima vez Porque todas las partes que veis que estoy sucia de tierra Eso debajo habían arañazos Pero bueno, no me los desinfecté ni nada Y se han curado bien Así que nada Yo es que este tipo de cosas no soy muy exquisita Me levanté y me fui con mi perra Seguí corriendo ¿vale? Porque soy así de cabezota yo por lo menos Para gastar un poco de esa energía física que tienen los perros Ya que a mi perra le quedaban bastante Y ahora que ya os habéis visto los beneficios del bosque Llevarlos porque os vais a hacer muy felices Y vais a conseguir que estén tranquilitos todo el día Vais a conseguir que desgasten toda esa energía que tienen Tanto mental como física Y van a quedarse tranquilitos en su camita Sin molestar ni nada Y muy satisfechos con sus paseos Muy importante Finalmente llega un sitio donde habían coches, personas Y lo mejor es atar al perro Para que ni moleste ni le pase nada malo Y me fui para mi casa Después de haber estado bastante tiempo con mi perra afuera Y habernos cansado las dos Así que nada Darle like al vídeo Suscribiros Seguirme por mis otras redes sociales Youtube Instagram Tik Tok Tengo el mismo nombre Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima